un vídeo aquí al pescador aguas 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 ponte el arné en la cintura para que no te va a llevar te va a reventar la verdad si se tiró bonito agarra lo agarra lo agarra lo agarra lo agarra lo que se lo puede llevar ese tirón agarra lo 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 agarra no voy a ser toro allí hola está fregónote entonces con tan la cuerda o si ya ya lea la vía y si se cansa lo cansa lo cansa lo cansa lo cansa lo cansa lo agarren lo agarren lo agarren los nuevos y se lo lleva no si se lo llevas se lo lleva agarren lo agarren lo agarren a ver 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 no 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 estoy viendo ya va ya va no es que con esa jaivita siempre se agarra bastante monta la cuerda que hace me perdió hoy a la vía la vía la vía la es una víbora no me activas en mis líneas del pollo ahí a la vía no le hace cansa lo cansa lo silla billy mil en mi línea de pollo se la llevó no 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 mira no mira no mira no 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 me encuentra tú sigue la garra lo evita que se lo lleva y raja deja la escuela para ingratores no marcha bien grandote no 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 lo va a reventar suéltale no no es pero atacando aquí en la orilla alcanza lo primero y cuando se estire suelta la cuerda ya lo vies de los de solucionar si son muy fuertes Agárralo y tal vez se lo va a llevar Ya lo vi Está grandísimo Dale para el clavo Dale para el clavo No me vas a enredar mis pollos No me vas a enredar mis pollos No me vas a enredar mis pollos No pues espérate A ver grábale china Está grabando I'm scared Oh No 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 Yo 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 ¡Temper! ¿Si se llevó tu pollo o no? ¡Fótelo luego, es el bueno! ¡Te va a chupar los dedos! ¡Tami no se está pesado! ¡Híjole! ¿Estás grabando? ¡Sí! ¡Estás grabando! Es entre 35 y 38. ¿Te da un pollo? ¡Ding! 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 Técale la foto también. ¡Oh! ¿Cómo se toma la foto? ¡Papita está bien reído! ¡Vamos aquí! ¿Vamos a florear? ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!